No dejes que me pierda mi pobreza No dejes que me muera, por favor Si quieres corazón, enséñame mi pobreza Que te briches tanto que hasta Dios te adora No dejes que me pierda mi pobreza No dejes que me pierda mi pobreza No dejes que me pierda mi pobreza